No necesito frenos ni habilitación Yo solo quiero volumen y rock and roll Luz verde y piso al taco, que explote mi motor Les pido que se corran de adelante, por favor Vamos, solo quiero rock and roll 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 Diez mil revoluciones y cada vez tengo más Qué fuerte suena mi máquina, me caja No estoy para el ska, ni el techno, no señor Quiero sangre bien caliente y transpiración Vamos, solo quiero rock and roll Vamos, solo quiero rock and roll Vamos, solo quiero rock and roll No necesito frenos ni habilitación Yo solo quiero volumen y rock'n'roll No estoy para el ska, ni el techno, no señor Quiero sangre bien caliente y rock'n'roll Vamos, solo quiero 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 rock'n'roll Vamos, solo 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 rock'n'roll